Música Hola, como estan amigas y amigos Ay me tengo que hacer la tinta, urgente Ay ta frio Saben que por fin abrió hoy, ayer estuvo horrible, lloviendo Hoy es viernes, les digo que hoy es viernes Viernes, que viernes es No veo que viernes es Hoy es viernes Les cuento que ayer jueves estuvo lloviendo torrencialmente todo el día Bueno, saben que terminé de trabajar Son las 8 Y tengo que esperar en un momento que voy a apagar el... Desactivar el wifi Tengo que hacer tiempo una hora No traje mi palito de... De selfie que me regaló nuestro Pedrito Porque no pensaba grabar, pero como tengo que esperar como una hora Mira, me tengo que hacer la tinta Estoy llena de cana ya Recién terminé de trabajar Son las 8 Y tengo que esperar hasta las 9 Que abra el Chuming Center Es acá... ¿Cómo se llama? Es donde atienden a la comunidad En cada barrio, en cada zona Zonal Hay un centro Que se llaman Chuming Center O... Tonsamuso Tonsamuso o Chuming Center Después cuando yo les edito el video Les pongo como es Ya lo he puesto en otros videos Pero bueno También siempre estoy repitiendo las cosas Porque hay gente que no ve los videos viejos Como siempre Y no se entera de las cosas que yo ya dije O ya publiqué Entonces igual lo vuelvo a poner Los que me miran desde siempre ya conocen Pero bueno Siempre es bueno recordarles a la gente que aún no conoce Y bueno Agradecerles a todos los nuevos suscriptores Como siempre Espero que estén bien Sé que por Centroamérica están pasando mal momento Por los huracanes que han azotado en estos momentos Así que bueno Un gran abrazo a Maffer Y a su mamá Y a su hermano Y a toda la gente de Honduras De Nicaragua Y países de Centroamérica Que han sido afectados por estos huracanes El Iota Creo que se llama Y el otro no me acuerdo como se llama Que pasó hace unos días Este... Un fuerte abrazo Saben que siempre las tengo en mi... Pensamiento En mi corazón Como ustedes me quieren a mí Yo también a ustedes Y bueno Siempre me... Me quiero acordar de ustedes Como ustedes siempre están presentes en mi vida Y bueno No sé qué les podía contar hoy Ya que tengo que hacer tiempo Me han preguntado Porque hay gente que como les digo No ve, no sabe Los videos de hace nueve meses Ocho meses No pueden ver todos los videos Y me han preguntado Cómo conocí a mi esposo Pedrito Los que ya me conocen desde siempre Ya conocen la historia Pero sé que a ustedes igual les gusta Que yo se las vuelva a contar Que se divierten cada vez que se las cuento Para los que no me conocen Que son nuevos en el canal Y ya saben que Me llamo Verónica Tengo 47 años Aunque tengo piel de 30 Porque algunas tienen 30 Y ponen Ay, miren qué piel que tengo Pero otra cosa es tener casi 50 Tener piel de 30 Tener piel suave a los 30 es normal Pero tener esta piel a mi edad Ya les voy a contar mis secretos de belleza Más adelante Ah, pero ese es otro tema No, como ven no tengo arrugas Yo tengo 50 años casi Y no tengo ni una arruga Miren Solo acá abajo de Apenitas Pero casi nada No tengo ni una arruga Y no Y no soy de ponerme muchas cosas Pero algo me pongo Después les voy a mostrar que me pongo Ay, mis canas Bueno, les cuento Me llamo Verónica Tengo 47 años Soy de Uruguay Soy de Uruguay Pero vivo en Corea Hace 11 años y medio ya 11 años y medio Pero para los que no saben Pedrito es mi segundo esposo Yo estuve casada antes de 20 años Con otro hombre coreano El padre de mis hijos Porque algunos se asombran Porque ven que tengo hijos grandes Y hace 11 años que estoy acá Este, que me casé hace poco con Pedrito Y piensan que mis hijos son No sé de quién No, mis hijos son de mi primer esposo coreano Con el cual estuve 20 años Y lo conocí en mi país Y con él viví allá 13 años En Uruguay Porque él era marino De barco Y Él vivió allá conmigo 13 años Allá tuve a mis hijos En mi país Y nos vinimos A Corea Hace 11 años Cuando mi hijo Hanbeol Tenía 9 meses Y mi hijo Hanul Tenía 4 años Casi Por eso Yo tengo 2 hijos coreanos Que no son de Pedrito Con Pedrito No tenemos hijos Ni vamos a tener Porque Bueno Él podría tener Si tuviera Si quisiera Porque él tiene 45 años Pero yo ya estoy En una edad muy grande Como para tener hijos Una mujer Aunque ahora la ciencia Lo permitiría Se pueden hacer Tratamientos Y cosas así Pero Quedamos de acuerdo Con Pedrito Que no vamos a tener hijos Por la edad que tenemos Y Lo que cuesta en Corea Mantener un hijo Este Apenas Podemos mantenernos nosotros Imagínense Que en unos años Que en unos años Ya vamos a tener Más nanas De gente adulta Hay que pagar hospitales Y cosas así Y todo sale mucha plata Así que Por eso Por nuestra edad Que ya ponele Que si tenemos un hijo Ahora con 47 años Yo voy a tener Cuando el niño Tenga 10 años 57 Casi 60 años Y voy a llevarlo A la escuela Y van a decir Viniste con tu abuelita Con tu harmonia No van a creer Que soy la madre Pedrito piensa Nuestro futuro Y que no sabemos Cuántos años Vamos a vivir Y no vamos a traer Un hijo al mundo Para que se quede Sin madre O sin padre Desde pequeño En un país Que no es fácil Vivir Y ganar dinero Así que bueno Por eso Les cuento Que cuando conocí A mi esposo Ahora Pedrito Esto fue en el año 2016 Yo aún estaba casada Con mi ex esposo No me había divorciado Todavía Pero ya veníamos Con problemas de pareja Vieron que Después de muchos años Las parejas a veces Tienen problemas ¿No? A veces no A veces sí A veces se pueden Seguir adelante A veces Es mejor Dar vuelta a la página Cerrar ese libro Y empezar un libro nuevo Este Y bueno Con mi ex Teníamos problemas Ya desde el 2014 Aproximadamente Hacia dos años Veníamos Llevando la Relación Pero que no era Una relación Ya como Fue al principio Y durante años Así que bueno Yo ya estaba pensando En que debíamos Tomar esa decisión Pero bueno Vieron que a las mujeres Nos cuesta Por el tema De que después Nos vemos solas Con los hijos Salir adelante En este país Todavía A mi edad A mi edad No es fácil Y con los niños Chicos Todavía Mis hijos Eran más chicos Hace cuatro años Eran más chiquitos Este Así que bueno No fue fácil Tomar la decisión De divorciarme Ni para él Ni para él Ni para mí Pero era lo mejor Incluso mis hijos También Vieron que era lo mejor Que nosotros Siempre que estábamos juntos Últimamente Solamente peleábamos Discutíamos Teníamos peleas Muy fuertes Así que bueno Lo mejor para todos Fue Empezar una vida nueva Separados Él por su lado Y yo por el mío Pero bueno Siendo madre y padre De nuestros hijos Así que bueno Conocí a Pedrito Yo tenía un bar Para los que no saben Fue un bar Que yo tomé la decisión Una mala decisión Por un lado Económicamente Fue una mala decisión No fue un buen negocio Ni yo estaba preparada En ese momento Para Abrir el negocio Ni el lugar era bueno Donde yo lo abrí No era un lugar bueno Una zona como para yo Tener un negocio Tal vez para una persona Coreana sí Pero para mí No Así que bueno Pero lo único bueno Es que ahí conocí a Pedrito Este Yo tenía el bar En el año 2015 Estaban mal Yo no estaba Emocionalmente bien Por todo esto Que me estaba pasando Los cambios Después de estar 20 años Con mi esposo Y bueno No es fácil Y bueno Yo no estaba Emocionalmente bien Y Conocí a Pedrito Él fue como Cliente Al bar Él Antes tomaba mucho Ya los que me conocen Saben Ya les he contado Que él antes tomaba mucho Era Un hombre solitario Creo que Acá en Corea Si tenés mucho La gente por lo general Te quiere Y si no tenés nada O sea Sos un simple trabajador Que gana un sueldo Y no tenés Un buen apartamento No tenés una buena cuenta bancaria No tenés Estatús Social Y económico Como que no tenés amigos O sea Es un país basado En la plata En el dinero Y en lo que tenés Y eso es lo que vales Es así Para el yo que lo conozco Es así Y cualquier persona coreana Te lo dice Incluso a mis hijos Te lo pueden decir Mi Pedrito Te lo puede decir Acá el que tiene dinero Vale El que no tiene dinero No vale nada para nadie Más que para su familia ¿No? Entonces Es muy difícil Tener amigos así Acá te quieren Si tenés algo Y si no tenés nada No te quieren Es así Entonces Él como que era una persona Creo que Nadie la quería Realmente Por Como era Como persona Por ser él O sea Era una persona Que Más que la madre Y las hermanas Nadie lo quería Lo apreciaba De verdad Por eso yo siento Que él se sentía solo Y él Todos los días Tomaba Hasta emborracharse Irse a dormir Levantarse Irse a trabajar Y así transitaba Su vida Todos los días Tomando Boliche En boliche En boliche Y bueno Él llegó un día De cliente Al bar En aquel entonces Yo también Estaba pasando Por un mal momento Había estado tomando Desde el 2014 Más o menos Yo hacía muchos años Que no tomaba nada Pero bueno Con todo lo que me pasó Y todo Después de 20 años Empecé a tomar También yodo Y bueno Y entonces Cuando lo conocí Él vino como cliente Al bar Pidió ahí Como siempre Como todos ¿No? Cerveza Soyo Y todo eso Y tan Me senté con él Hablar Y eso Pero después Como que Es Los coreanos Por lo general Son borrachos Pesados Toman Y se ponen Insoportables Son de seguir Y seguir Y seguir Les gusta tomar Hasta que no dan más Este Así que Pedrito Era como las 2 de la mañana Y no se quería ir Para su casa Yo quería cerrar el negocio Él tampoco Iba a seguir comprando Pero tampoco Se quería ir Llamé a la policía Vineron enseguida Y Se nos llevaron A la comisaría Y les dije Bueno no Que él había pagado todo No debía nada Pero Yo quería cerrar el negocio Él no se quería ir Ah Está Está No pasa nada Ahí declaré Lo dejaron ahí preso Yo me fui para mi casa Después me enteré Por él mismo Que él se había desacatado En la comisaría Lo tuvieron hasta el otro día No creo que Ni fue a trabajar Porque estuvo preso Hizo un desacato En la comisaría Porque Pedrito Tomado Es bravo Pedrito solo no Por lo general Los coreanos Tomados Son bravos Todos Si los buscas O donde ellos No les guste algo Borrachos Se arman Yo los conozco bien Tengo 47 Y conozco a los coreanos Desde que tengo 18 Hace casi 30 años Así que imagínense Si conocería A los coreanos Borrachos Entonces Ese día Transcurrió normal Me fui a mi casa Me olvidé Del hombre este Nunca más Y a los 2 o 3 meses Me escribió un mensaje Que yo no sabía Que era él Él me había dejado Una tarjetita De presentación Que acá se usa mucho Para poner tu nombre Donde trabajas Etcétera Y Eh Me llegó un mensaje Por Cacao Top Que es la red social Que se usa más Aquí en Corea Y me decía Perdón por la vez pasada No sé qué Y yo me puse a pensar ¿Quién será? Y después dije Mmm Se me prendió la lamparita Parita Dije No sé Era aquel Hombre que yo mandé preso Y miré La tarjetita La tenía yo guardada Y la miré Y era su número De celular Dije Guau Lo voy a decir Que venga a tomarse Una copita Entonces le escribí Que viniera a tomarse Una copita Y vino Y está Eh Todo bien Desde ese día Eh Tuvimos una buena relación De amistad Eh Empezó a ser muy amable Conmigo Muy chistoso Muy cómico Siempre me hacía bromas Eh Esa noche ya Bueno Ya nos caímos demasiado bien Este Esa noche ya no Desde esa noche No nos hemos separado más Hace cuatro años y medio ya Este Que somos inseparables Eh Desde el principio Él ya mostró mucho interés en mí Que quería una relación seria Que quería una familia Conmigo y con mis hijos En un futuro Este Él Era soltero Imagínense Menor que yo Dos años Estaba bastante guapo Así que Dije bueno Que vamos a hacer Es mi oportunidad Tal vez De tener una relación ¿No? Seria Y además que era un hombre Siempre como lo ven ahora Y siempre fue igual Desde el principio Mis amigas que me conocen Desde hace tiempo Saben que les contaba Que Pedrito me hacía Trucos de magia Siempre me hacía reír Siempre me traía regalos Atenciones Que helados Que regalos para mis hijos Que regalitos para mí Nada que diga Wow Vale 500 dólares 1000 dólares No Cositas yo que sé De 5 dólares 10 dólares 20 Pero Cosas que a una Le levantan el corazón El ánimo Le dan alegrías Al corazón ¿No? Yo no soy una persona Que precise un regalo De Incluso en mi casa Tengo un anillo De mi ex Que vale Como entre 500 Y 1000 dólares Y yo uso este Que me Tengo de mi matrimonio Con Pedrito Que nos salió Menos de 100 dólares O sea Son de plata No son de oro Para mí Las cosas materiales No valen Por su valor Económico Sino por su valor Sentimental Por la persona Que te lo da No es Solamente un valor Que digas Ay vale 10.000 dólares Y me gusta más Que algo que vale 50 Porque Lo que vale Es la persona Que te lo da Y de la manera Que te lo dan Y con el cariño Y el afecto Entonces Cada cosa Que me traía Si fuera un helado Para mí era Una alegría Imagínense En haber pasado Tanto Estos tiempos Malos Que tuve Y recibir Tanto amor De él Tanto cariño Tanta atención Ya hasta Ni quería abrir el bar Solamente quería estar Con él Él me escribía Él tenía Un troc Un troc Un corando Un jip Este Imagínense En soltero Menor que yo Guapo Y con un jip Corando El hombre El hombre ideal Para mí Además Que él me decía Que él quería Vivir conmigo Y con mis hijos No le importaba Que mis hijos Eran hijos De mi ex esposo Este Y que quería planear Una vida conmigo Y con mis hijos Quería que fuéramos Su familia Este Entonces Bueno Todo eso Imagínense Fueron pasando Los meses Y cada día Estábamos más Yo al principio Como les conté Ayer en el en vivo Yo no me enamoré Al principio Porque yo venía De De una decepción Que tuve También Como todas Podemos tener Las mujeres Por lo general O los hombres Una decepción amorosa Tenía el corazón Bastante roto Todavía Así que me costó Enamorarme De Pedrito No fue al principio Fueron varios meses De él Todos los días Mandarme mensajes Venirme a ver Venirme a buscar Acompañarme a casa Llevarme a pasear A veces Nos íbamos Los fines de semana Comprábamos Algo para comer Y nos íbamos A un telo A pasar los sábados De noche A mirar tele Y todo lo demás ¿No? Así que bueno Así fue Como me fue conquistando Él Y bueno Así fue Que conocí A mi Segundo esposo A mi Pedrito Eh Porque muchas Chicas nuevas Y amigas nuevas Del canal No saben Y me preguntan Siempre ¿Cómo conociste A tu esposo? Este Y sacan la cuenta Y ven mis hijos Grandes Y ven que No caben las cuentas Con los años Que llevo en Corea Y con los tiempos Que llevo casada Este Así que bueno Así fue Que conocí A mi esposo Segundo esposo Pedrito Este Y bueno Eso les quería comentar Ya que tengo que esperar Eh Todavía me faltan Unos minutos Para que abra El centro Tengo que buscar Un documento Para Janul Que tiene que empezar Cuarto año De secundario Y necesita El documento También necesito El número De piol De documento Que no me lo sé De memoria Para otro trámite Así que tengo que esperar Sí o sí Hasta las nueve de la mañana Y ya me voy para casa Bueno Mientras hacía tiempo Les conté algo Que muchas veces Me preguntan La gente que no nos conoce Desde el principio Los quiero mucho Y muchas gracias A todos Por ayudarme A que nuestro canal Siga día a día Con un poquito más De suscriptores Y poder seguir yo Haciendo videos Para ustedes Y para mí Porque me gusta Hacerlo también Los quiero mucho Y a todos Isabela A Marilyn A Lucía A Leticia A todas Las que siempre Están desde siempre Mafer y la mamá A Scarlett Y a Rodolfo A Roberto Bueno A todos Los quiero mucho Y bueno Nos vemos En el próximo video Chao